No pierdas la costumbre de perder, dejando que borre el viento cuanto queda de inocente brillo en tu zapato hambriento, en tanto alfiler de luz a oscuras. No pierdas la costumbre de ser el primero en las derrotas que aguardan tu paso con un ramo. Perder es la manera de alumbrar en soledad una certeza. Perder a muerte plena, a seca cimitarra en busca de tu cuello. Perder a paz arrojo todo, a falta negro tanto y casi nada. Al número imposible y su caballo, al doce con sus perlas. Perder con empeño a pierna suelta, perder cabal seguro, amargo. Perder hasta la vida con sus moscas.